Por ejemplo, en la universidad, vamos diseñando y ándale, nos topamos con nuestro primer incógnita. Esto está padrísimo, me gusta cómo entra el sol, me gusta cómo soluciona el espacio. Se puede construir. Y es que de esto se trata, a ir puliendo como que esas experiencias que vas recabando en obra, irlas puliendo para que tus errores como arquitecto van a empezar así, grandotes. Entonces, conforme tú vas puliendo todo esto, lo vas transmitiendo al proyecto ejecutivo, al trabajo de gabinete, y tus errores van a ser al final los mínimos. Yo en la Rockstars, bienvenidos una vez más a este, su canal favorito, Raúl el Arquitecto. Yo estoy aquí con ustedes muy contento, porque el día de hoy vamos a hablar sobre un tema bastante conflictivo, bastante... es tema siempre de debate. Y el tema es el siguiente, o sea, ¿qué es mejor? ¿El trabajo de gabinete o el trabajo de obra? Ahora, piénsenlo, piénsenlo. Antes que nada, yo quiero decirles que, pues todo esto que yo hablo aquí no es la verdad absoluta, ¿no? Yo tengo mi opinión, ustedes tienen la suya. Mi intención con esto es simplemente como complementar un poquito, si es que les llevo a hacer click con algo de lo que diga, complementar su punto de vista, ¿no? Y que vayan por la vida ahí diciendo, bueno, yo tengo este punto de vista, no digan que lo reforzaron aquí, pero sí que se vayan formando un criterio más amplio de lo que puede ser lo que ya traen en mente, ¿no? Digo, al final, el trabajo como arquitecto o el fin último de la arquitectura es que se construya, ¿no? ¿Están de acuerdo? Por lo que muchos diríamos, bueno, pues es por eso que es muchísimo más importante la obra que el trabajo de gabinete. Y puede ser verdad, pero fíjense, yo tengo este punto. Al final del día, o sea, lo que hagamos en el escritorio, pues es la idea. O sea, si no hay una idea, no va a haber algo construido. Muchos dirían, pues es que también para diseñar no se necesita, pues, estar en obra. Y yo les diría a ustedes, primer error. Primer error porque tú no puedes proyectar algo que no conozcas. O sea, o bueno, sí puedes, sí puedes proyectar lo que sea, ¿no? Pero del dicho al hecho, diría, pues hay mucho, 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 este, mucho vacío, ¿no? Entonces, lo que ustedes tienen que saber primero es que lo que van a proyectar se pueda construir. Y es que, ojo, o sea, muchos vamos por ahí, por la vida como arquitectos. Y, por ejemplo, en la universidad vamos diseñando y ándale, nos topamos con nuestro primer incógnita. O sea, esto está padrísimo, me gusta cómo entro el sol, me gusta cómo solucioné el espacio. ¿Se puede construir? ¿Se pueden hacer esos claros de estas dimensiones? ¿Cómo levantaría este muro? O sea, te empiezan a surgir dudas constructivas. ¿Qué haces? Te acercas a tu profe, le enseñas el plano, intentas que te resuelva esa duda, pero tu profe muchas veces o no sabe o tiene muchísimos más a quienes atender, ¿no? Entonces te dice, sí, sí se puede, con unas traves peraltadas, ¿no? Te quedas, ok, traves peraltadas. Pues, vale. Te regresas al trabajo de gabinete, sigues haciendo tu diseño, pero no te quedas a gusto con que eso que estás haciendo se pueda construir. Al final para ti ese es un trabajo de fantasía, esa es la realidad muchas veces. ¿Qué pasa? Cuando tú tienes la oportunidad de estar en obra, hablo por lo que yo viví, o sea, a mí me tocó trabajar en Guadalajara, un saludo para todos los tapatíos, una chulada de personas. O sea, cuando yo trabajé allá, pues lo que viví fue en obra. O sea, yo estuve prácticamente en una maestría de año y medio en obra, ¿no? Entonces, y no terminé de aprender, o sea, aprendí una cosita chiquita de todo lo que significa la obra. Ahí ya entendí, o sea, todo lo que conlleva. Ahí empecé a entender cómo poner un tabique, cómo hacer la mezcla, cuánto tiempo dura el levantar un muro, o sea, cómo sacar el agua de una cisterna hacia el tinaco, cómo se pone en esta... O sea, todo eso ya yo lo voy viendo. ¿Cuál es el mejor recorrido para la instalación según el fontanero? Entonces, obviamente nosotros muchas veces proyectamos en el plano nuestro recorrido de instalaciones, ¿no? Y le decimos al fontanero, mira, aquí está. Y él lo ve y dice, ok. Y al momento de que lo ejecuta es totalmente distinto. ¿Por qué? Porque él se va encontrando que los recorridos, a lo mejor se va a gastar menos material si lo pasa por un lado, a lo mejor para él es más fácil pasarlo por acá que como está proyectado, ¿sabes? O sea, es un trabajo constante con ellos que vas aprendiendo a cómo se debería proyectar realmente. Les voy a contar una anécdota, ¿no? Para dejar más claro este punto al que quiero llegar. Una vez, yo llegué a la obra, ¿no? Con el plano eléctrico, con el buen Humber, te mando un saludote Humber. Llegué con Humber y le enseñé el plano, ¿no? Eran para las salidas eléctricas que están ahí a un ladito de tu cama, ¿no? Atrás del buro. Entonces, él me dijo, ¿sabes qué? Aquí me lo estás marcando a 45 centímetros del piso hacia arriba, la salida. Eso que va a ocasionar que cuando tú quieras conectar tu celular, y no me dejarán mentir, a muchos les ha pasado, quieren conectar su celular para cargarlo en la noche, entonces tienen que hacerlo a enfrente del buro, conectarlo muchas veces, si no hay luz, te cuesta ir y encontrar el contacto y después regresar el buro y dejarlo, ¿no? O es incómodo, pues. Lo que él me dijo, ¿sabes qué? Yo te recomiendo que mejor lo dejemos a una altura de 85 centímetros, 80 centímetros, que libre el buro, y pues ya ahí vas a estar bien a gusto, va a quedar al lado de tu apagador, puedes conectarlo al mismo, acostado lo puedes conectar, sin necesidad de que tengas que hacer malabares, ¿no? Para conectarlo. Entonces yo dije, guau, ¿no? Este cuate sabe, este cuate, pues ha construido un montón de casas, bueno, no ha construido, pero sí ha hecho las instalaciones de muchísimas casas. Entonces yo dije, es buena idea, tacho lo que está proyectado en el plano, me regreso al gabinete, ¿no? Que era un gabinete ahí mismo en la obra, hecho con tablones y tabiques. Entonces regreso a la obra y digo, vamos a corregir esto en el proyecto, ¿no? Saco el proyecto ejecutivo, empiezo a modificar en AutoCAD, porque proyectábamos en AutoCAD, empiezo a proyectar en AutoCAD que la salida ya no va a 45, sino a 80 centímetros, ¿y qué creen que pasa? Pues esta idea se va a quedar para los siguientes proyectos, ¿no? Ya donde hay una recámara y estés proyectando un contacto, pues lo vas a dejar a una altura de 80 centímetros, ya no te va a pasar otra vez. Y es que de esto se trata, a ir puliendo como que esas experiencias que va recabando en obra, irlas puliendo para que tus errores como arquitecto van a empezar así, ¿no? Grandotes. Entonces conforme tú vas puliendo todo esto, lo vas transmitiendo al proyecto ejecutivo, al trabajo de gabinete, y tus errores van a ser al final los mínimos. Siempre va a haber errores, eso sí. No crean que yo les estoy diciendo que si ustedes saben cómo se mueve la obra, jamás van a tener errores. Siempre va a haber errores, porque va a pasar que un día no vas a estar en la obra, o a lo mejor tú ni siquiera estás en la obra, mandas a tu residente, y el residente pues está empezando, o se le escapan ciertos puntos, y pues pasa, ¿no? O sea, son errores, siempre van a existir, pero el chiste es acortarlos al mínimo, ¿vale? Entonces, en mi opinión, la obra es un mal necesario. Arqui, ¿cómo que un mal? Pues sí, o sea, es que a mí no me encanta la obra. O sea, a pesar de que estuviera año y medio allá, ¿no? Lo mío, lo mío es el trabajo de gabinete, lo mío, lo mío es empezar a, con un lienzo en blanco, ¿no? Y decir, ¿dónde demonios voy a poner la entrada? ¿Dónde voy a poner una ventana? ¿Cómo resuelvo estas dobles alturas? Eso es lo mío, ¿saben? Y apuesto a que, de los que nos ven, de la mayoría, ese es su mero mole, ¿no? El diseño, porque pues oye, un arquitecto, yo creo que desde chiquitos, los que jugábamos con Legos, pues lo que nos encantaba era construir, pensar, diseñar, idear. Y por eso somos arquitectos, la mayoría, a lo mejor no todos, ¿no? Pero, pues por eso nos gusta el trabajo de gabinete, ¿no? Y con esto les quiero decir también, ¿no? Que si ustedes ya tienen como este flujo de trabajo en donde tienen a alguien que los complementa, que a lo mejor están diseñando en su despacho y hay alguien que estuvo en obra, ¿no? Explótenlo al máximo. Porque, ojo, también le pueden sacar mucho provecho a ese cuate que ya estuvo en obra. Me acuerdo una vez que estuve en un despacho llamado Pemase y yo ahí estaba como proyectista, ¿no? De proyecto ejecutivo. Entonces, estábamos proyectando unas oficinas de tabla roca, ¿no? Pero las puertas, yo decía, ¿y cómo las fijan al plafón? O sea, ¿qué le ponen al plafón arriba, por dentro, para que la puerta ande bailando? Porque al final es duroc, ¿no? O tabla roca. Entonces, hubo un cuate llamado Luis. Saludos, Luis. Me enseñaste muchísimo. Y Luis me dijo, yo me acerqué con él. Le pregunté, oye, Luis, es que aquí cómo la hacen, no tengo idea, ¿cómo podría hacer el detalle? Y ya me empezó a hacer un dibujo. Luis estuvo en obra. Y me empieza a decir, bueno, es que aquí donde va el cerramiento de la puerta, normalmente dentro de la tabla roca queda un polín de madera, ¿no? En donde ya con ese polín, pues los carpinteros, los que llevan las puertas, pues ya se pueden ahí anclar. Yo dije, guau, ¿no? Esto ha de estar increíble verlo, cómo lo ejecutan, a pesar de que no me gustaba la obra. Pero es que es eso, o sea, te tienes que ir complementando de todos los contratistas, personas que ya hayan estado en obra. Tú mismo tienes que ir a obra para ver cómo funciona para que al final seas un buen arquitecto, ¿saben? O sea, un buen arquitecto sí, diseña bien, proyecta espacios padrísimos, pero también sabe construir, ¿no? Un buen arquitecto también sabe que lo que está proyectando lo puede llevar a la realidad. Y es que también, o sea, hay despachos que no se dedican a construir. Por ejemplo, Kalach, uno de los arquitectos más impresionantes que tenemos en México, el creador de la Biblioteca Vasconcelos, aquí van a ver esta eminencia. O sea, él en su despacho, pues no construye, o sea, él nada más proyecta, proyecta ideas. Pero obviamente, para dejar listas esas ideas, pues tuvo que haber un proceso de pensamiento y de ejecución y de maquetas y de hablar con contratistas para lo que están proyectando se pueda hacer, ¿no? Claro, si ya tienes detrás de ti diez proyectos, mil proyectos que te avalan, pues entonces ya no vas a solicitar como el tip de un fontanero o de un albañil, ¿no? O sea, ya construiste cien casas atrás, pues obviamente ya traes la experiencia de levantar cien casas. Entonces es lo que te digo, ahí vas perfeccionando y ya vas diciendo, ah, bueno, proyecto esto porque se hace así, ¿no? No sé, ¿ustedes qué opinan? ¿Creen que tengo razón? ¿Creen que no? Los invito a dejar un comentario aquí abajo en cuál es su opinión. Pero pues chicos, o sea, si tienen la oportunidad de estar en obra, no la desaprovechen porque es una oportunidad muy valiosa que les va a hacer abrir su tercer ojo, ¿no? Respecto a la arquitectura y les va a encantar. Les va a encantar el conocimiento que les va a dejar, pues, consigo, ¿no? Aunque no les encante la obra. Así que, pues yo fui el arquitecto Raúl Orozco y les mando un fuerte abrazo como siempre desde acá desde Coautitlán en el Estado de México. Cuídense mucho y los veo en el próximo video. ¡Chao! O sea, quiero que se queden que cuando hago así es como chocarlos. Entonces ustedes en su casa lo tienen que chocar también. ¡Va, va! ¡Va, va! ¡Va! 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 ¡Va!